Acá, lo haciendo en vivo, pero bueno, esto es una grabación que después la vamos a subir. Estamos a un horario de agua, sí, para comer una gran picada. ¿Qué es esto? Un pecho de carne. ¿No te bajen? ¿Viste? El milagro que tenemos para tomar. Todo esto que tenemos para que van. ¿Qué es esto? Sigue, sigue el camino. El camino del Inca es este. El camino del Inca. Más, más, cómo vamos a terminar, no tengo ni idea. Encima falta una de las cosas mejor. ¡Sal, robo, siño! ¡A ver, no hay nadie! ¡A ti andan ahí! ¿Pero usted qué viene? Espera, que están llamando. ¿Hola? ¿Chara? Sí, ¿estás con la invitación? Ah, listo. Un segundo, por favor. A ver, saluden la cámara, sí, si usted... Sí, por favor. Bueno, eh, ven ahí. ¿Qué es el señor? ¿Ahí te lo conté? ¡Uy! ¡Ah, uy! Está el muchacho este de la provincia entera. Bueno, hola. ¿Ah, sí? Bueno, así que... Bueno, ¿estamos acá? Sí. ¿A mí me gusta? ¿A Julieta? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Así que, bueno, gente. Si quieren tomar algo, acá estamos. Los esperamos a todos. Nada, ya lo podemos hacer. Es una ficha privada del señor Agustín. ¡Ah! ¿Con figatas? Sí. ¿Flauchita? Dale. Y... Callancito. Sí, no, ya. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao. Chao.